Pero ellos no creen que tú existas, piensan que inventé una novia imaginaria, ¿no es gracioso? Cariño, no me has dicho nada aún, ¿sigues aquí? ¿Qué quieres que diga? ¿Porque tus amigos no pueden verme, creen que soy imaginaria? Eso me insulta. De acuerdo, bueno, cuando los conozcas y puedan oír tu voz. No quiero conocerlos ahora, ¿entiendes eso? Me ofendieron. Sí, entiendo tesoro, pero no creo que sean... Me siento interrumpir, señor, pero desea mirar el menú mientras espera que llegue su cena. No, no estoy esperando a nadie. Ah, entonces cenarás solo. No, no voy a cenar solo. Estoy con mi novia, ella, es invisible. Muy bien, señor, ¿entonces dos menúes? Ah, no, en realidad vinimos por la maldiada de chocolate extraña. ¿Solo una? Sí, ahora la compartiré. Cariño, ¿por qué no dijiste nada? Eso fue humillante. Ah, lo siento, ¿qué pasó? Estaba leyendo una... Desde este tipo de situaciones te estaba hablando. Oye, ¿tampás dejarlas intentar usar, no sé, una pequeña venda en la cabeza? Así los demás me irían, ¿no? Quien es para la física. ¿En qué era una mujer muy grande? Era una mujer invisible, una mujer trató de un terrible accidente. ¿Y no, no fue un terrible accidente el que te volvió invisible después de todo? Este no es el punto. Es que, sé que no puedes ver dónde está hoy, pero me siento solo que miras a dónde quiero ir. ¡No! No, no voy a ver que no hay de chocolate y en los que te volvió. ¡No te traigas de esto, qué chas! ¡Solo! ¡No! ¡Gracias!